Rápidamente corre el tiempo. Ya estamos a mitad de semana y doy gracias a Dios por permitirme compartir contigo las santas escrituras. Para hoy miércoles 22 de mayo estudiaremos la crianza como formadora de discípulos. Lee Génesis capítulo 18 versículos 18 y 19 y primera de Samuel capítulo 3 versículos 10 al 14. Contrasta a estos dos padres. ¿Cuáles fueron los resultados de sus estilos parentales? Los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos. Cuantos más mejor. Proverbios capítulo 22 versículo 15. Proverbios capítulo 23 versículo 13. Proverbios capítulo 29 versículo 15. Pasajes como estos han sido mal utilizados para abusar de los niños y obligarlos a la sumisión total. Pero a menudo eso también ha llevado a que estos se rebelen contra sus padres y contra Dios. La Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad. Efesios capítulo 6 versículo 4. Colosenses capítulo 3 versículo 21. Y a instruir a los hijos en justicia. Salmos capítulo 78 versículo 5. Proverbios capítulo 6. Isaías capítulo 38 versículo 19. Y Joel capítulo 1 versículo 3. Como padres debemos velar por nuestros hijos. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12 versículo 14. Y darles un buen ejemplo para que lo sigan. Génesis capítulo 18 versículo 19. Éxodo capítulo 13 versículo 8. Tito capítulo 2 versículo 2. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4, 5 y 12. Y que disciplinemos a nuestros hijos. A nuestros hijos. Proverbios capítulo 29 versículo 15 al 17. Mientras al mismo tiempo debemos reflejar el amor de Dios. Salmos capítulo 66 versículo 13. Salmos capítulo 103 versículo 13. Y Lucas capítulo 11 versículo 11. Lamentablemente la Biblia revela historias de padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca jugaron al favoritismo con sus hijos. Esaú y Jacob. Génesis capítulo 25 versículo 28. Y más adelante Jacob mostró la misma actitud con José. Génesis capítulo 37 versículo 37 versículo 3. Elí a pesar de ser un líder religioso no reconoció a sus hijos. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 al 14. Samuel que también fue criado por Elí resultó ser un padre muy defectuoso. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 1 al 6. El rey David al cometer adulterio y encargar un asesinato. Enseñó esto a sus hijos quienes siguieron su ejemplo. El rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios. Segunda de Reyes capítulo 21 versículos 1 al 9. Al igual que el rey Acaz. Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 2 al 4. Sin embargo afortunadamente en las escrituras también encontramos algunos buenos ejemplos parentales. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo para Adasa la reina Esther. Esther capítulo 2 versículo 7. Y Job oraba por sus hijos habitualmente. Job capítulo 1 versículos 4 y 5. En todos estos ejemplos buenos y malos podemos extraer lecciones acerca de la crianza de los hijos. ¿Qué podemos aprender de los ejemplos parentales que vemos en la Biblia? ¿De qué manera podemos usar algunos de estos principios en nuestras interacciones con quienes no son hijos nuestros? Recuerda dar buenos ejemplos a sus hijos. Y también recuerda que Dios nos ha encomendado llevar el evangelio a quienes no lo conocen. Comparte estos audios con tus amigos que así estás ayudando en la obra. Soy Adalberto Ivica Rincón llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.